¿Qué onda malditas lovas? ¿Cómo están señores? Un placer saludarlos, aquí su amigo Shimura. Y bueno señores, la partida ya está empezada, sí, en este video. Pero ahorita que estoy jugando esta partida me acordé que no les había subido ni un video relacionado con este mapa de Bunker. Que pues la verdad está chido, se me hace muy genial. Y pues bueno, lo que se alcance a grabar señores en este mapa... Carajo, 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 ¿dónde? Hijo de puta. Este, relativamente siempre me tocan estos mapas. Esa es la primera vez que juego en este mapa de Bunker. Y dije, bueno, pues vamos a grabarlo, ¿no? Porque muy extraño cuando toca jugar en este mapa. Todos votan por los demás, menos por Bunker, no sé por qué. A mí se me hace muy genial este mapa. Y pues vamos a seguirle dando señores a ver qué tal nos va en esta partida. Espero y la ganemos. Y si no, pues me da igual, el chiste es divertirse. Y, ah, fuck, un amigo en apuros, un amigo en apuros. Eres mío, eres mío. Genial. Levántate, amigo. Y órale, a chingar a su madre. Ese kill era mío. Hubiera podido dejar que este wey se desquitara, pero no. Ese kill era mío que se conforme con que lo salvé al wey. No sé por qué maromí ahí, cabrón. Pero bueno, quería recoger la munición y me equivoqué de botón. Bien. Este mapa está muy chido. Se me hace muy genial porque no se presta mucho para lanzerear. Tiene partes, pues sí, literalmente que no te permiten hasta cierto punto lanzerear, ¿no? Definitivamente. Pero sí es muy extraño que toquen este mapa. Que nos toquen este mapa jugar. Y tú, perra, eres mía. ¿Qué pedo? Este wey ya le había disparado. Antes de que yo llegara aquí, este wey ya le había disparado. Ah, estaba otro agachado, con razón. En la repetición te das cuenta de cosas que ni se ven, cabrón. Vean. Vamos bien. Voy en primer lugar del equipo, excelente. Eso quiere decir que si yo estoy pendejo, los que están en mi equipo, pues yo creo que son un más... No, no se crean, no es cierto. No se trata de ofender a nadie. Este. Pero es como en todo, ¿no? En unas partidas te va bien, en otras partidas te va mal. Y pues así es esto. Vamos a romperles el aniseto a estos weyes. ¡Ay, con su puto más resundo! Oye, esos weyes parece que son vatos, ¿no? Andan juntos todo el tiempo. Ah, no. Hace unos momentos estaba junto al Marcus. Pero bueno, vamos ganando, vamos ganando, señores. Eso es muy buena señal. Aunque, pues, pueden voltear la tortilla en cualquier momento estos cabrones. Si se lo proponen y se ponen perras, pueden voltear la tortilla y nos pueden poner la putiza de nuestras vidas. Y bueno, pues ha habido... Ustedes me han cambiado un poquito de tema mientras, pues, juego esta partida. ¡Toma, perro, motherfucker! Yo puse... ¡Ay, wey! Yo pensé que era el único que estaba aquí, wey. ¡No mames! ¡Ay, estaba bien escondidito el pinche Marcus! Sí, era el Marcus, ¿no? Este... Ustedes me han preguntado en... En este... Varias directos... ¿Qué pienso yo al respecto? Miren, ya vamos a ganar. ¿Qué pienso al respecto yo de... De... La polémica que se ha desatado en relación a los youtubers que, pues, suben? Este... Están pidiendo packs de chavitas menores, etcétera. Yo les conozco... ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Bienvenido al pueblo de San Venganza, puto. Eh, fue el que me mató hace unos momentos allá atrás. Anderlico, ¿qué suerte tengo para esta insignia, cabrón? ¡Qué puta suerte tengo! Este... Entonces, yo no puedo comentar nada al respecto, señores. Yo simplemente... Si en verdad está sucediendo eso, yo desapruebo totalmente eso. Es algo para alguien enfermo. Alguien realmente inseguro. Alguien que, pues, tiene problemas de personalidad muy, muy, muy graves. Porque eso es una situación bastante delicada. Si en verdad es que es cierto esto. Yo no voy a señalar a nadie. No voy a... Ni voy a defender a nadie. Ni voy a justificar a nadie. Ni tampoco voy a culpar a nadie. Este... Simplemente mi opinión es de que si en verdad está pasando eso, pues, que los castiguen. A los que estén involucrados en todo ese aspecto de los youtubers que supuestamente están aprovechándose de su fama para lavarles el coco a chavitas y pedirles sus packs, videos, fotos, qué sé yo, etcétera, no sé. Entonces, en relación a eso, pues, yo no puedo decir nada, señores. Yo no estoy seguro absolutamente de nada. Pero si en verdad está sucediendo eso, pues, solamente esperemos que castiguen realmente a los que en verdad están haciendo eso, ¿no? Y que, pues, no se lleven a terceros entre las patas. Es lo único que puedo decir, señores, que los castiguen. Si es posible que, pues, que los veten de YouTube. Si en verdad están haciendo eso. Si no, pues, cada quien hace lo que le da su gana, ¿no? O sea, definitivo. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de perra! ¡Ah, fuck you! ¡Tu pendejo! No sé cómo me dijo, puto. ¡Fuck you! Y, bueno, esta partida, pues, ya, señores, cuando reaccioné, que dije, güey, en este mapa no les he subido nada de este mapa. Entonces, ninguna partida en este mapa, mejor dicho, no les había subido ninguna partida en este mapa. Y me puse a grabarlo, señores, pero como pueden ver, pues, un poquito atrasadito, ¿no? El video, o sea, hasta que reaccioné. Y dije, no mames, no he grabado. Muy raro cuando, este... Bueno, de hecho, como les digo, es la primera vez que me toca jugar en este mapa. Y quise aprovechar, porque siempre que he escogido este mapa, cuando sale, eh, en el lobby, antes de iniciar las partidas, este... Siempre escogen por otro, ¿no? Como detenido por el hielo. Escogen mucho ese mapa, y yo sé por qué. Porque en ese mapa puedes lanceriar sabroso. Puede ser un maldito lancero como, como nunca. Entonces, por eso escogen ese tipo de mapas, ¿no? Entonces, a mí me gusta más mucho de este estilo como de, este, de bunker. No sé qué piensen. Entonces, toma, perra, motherfucker, en la jeta por pinche bianchis. Por méndiga puta, zorra barata. Este, marimacha, como le había dicho a la, este... A la... Kate, con su pinche skin que habían dado. No mames, qué skin tan feo, güey. Neta, parece batola, güey. Pero bueno, eso ya es otro punto. ¡Ah, hijo de tu pinche madre! Y ya no alcancé a reaccionar. Me va a ejecutar. Pobrecito. Qué pena. No hay pedo. Disfrútalo, compa. Ven. Vamos, 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 vamos. Hasta eso, vamos bien, señores. Vamos bien. Y estos, vamos a romperles el aniceto. Ah, estás cuidando rancho, hijo de tu pinche madre. Órale. Vamos a tratar de romper el aniceto y matar a esta perra. ¡Mira, mira! ¿Cómo? No me atina, no me atina, no me atina. Eres mía, perra. No, ya. Ahí quedaste. Órale, motherfucker. Oh, sí, señores, excelente. Entonces, pues dije, bueno, vamos a grabar esta pinche partida, cabrón. Porque, este, aunque pues ya haya pasado un poquito de rato. Este, vamos a, a... Ahí viene otro, ahí viene otro. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Eres mío! Órale, cómo... Ah, cuál revíveme, puto, venga. Órale, culero. Némesis. Órale, y con pistolita y toda la cosa, esta pendeja. Este, dije, pues vamos a grabar este pinche, este mapa, ¿no? Porque, pues la verdad, siempre que he votado por él, nunca ha ganado este pinche mapa. Siempre escogen en detenido por el hielo. Eh, ¿cuál otro votan? Este, de maniobras, asilo. No, o sea, votan por todos estos, excepto por este. Y ahora que lo estoy jugando, dije, bueno, bueno, vamos a aprovechar, cabrón. A subir este mapa de Bunker. Y a ver qué tal nos va. Y al parecer, vamos bien, señores, ¿eh? O sea, me siento todo un pro, cabrón. Ustedes bien saben que yo les he dicho que no me considero yo bueno para jugar en Gears of War. Yo juego muy al estilo de la vieja escuela, ¿eh? O sea, no utilizo el nuevo método. Ni siquiera sé cómo se llama el nuevo método de juego de Gears. Que como agarras el control y como la garrita y la chingada. Este, yo no acostumbro a hacer eso. Yo no me hallo así. Yo soy más bien de la vieja escuela. Y me defiendo muy bien. La neta, me defiendo muy bien. Este, tampoco quiero decir que sea un chingonazo. Pero sí, literalmente me defiendo bastante, bastante bien. Este, pues vaya, no me voy con las manos vacías, ¿no? Ya sea que perdamos la partida, no hay problema. Pero siendo, obteniendo unos muy buenos kills. ¡Ay, hijo de puta! ¡Uy! ¡Casi me mata este perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Cúbrete, shimurita! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Órale! ¡Órale, motherfucker! ¡A chingar a su madre, puto! ¡Este, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Toma, perro! ¡Mathfucker! ¡Me sacó de onda este güey! ¡Me sacó de onda este puto cabrón! ¡No mames! ¡Qué pedo con eso, güey! ¡No sé qué tal todo! ¡Ay, güey! ¡Me van a bajar, me van a bajar! ¡Ay, cómo le hace! ¡Se oye chido! ¡Ay, ay, ay! ¡No le di! Bueno, ya se lo descabecharon. ¡Excelente! Pues vamos bien, le estamos poniendo la putiza de su vida a esos güeyes. Este, y digo, le estamos poniendo porque pues no nada más soy yo. También es el equipo, ¿no? En el que estoy. Estamos poniendo la putiza de su vida. Así como nos la han puesto a veces a nosotros. ¡Hijo de la chingada! Así mero. Así como nos las han puesto en muchas ocasiones, pues también es justo que... Que lo hagamos en otras ocasiones, ¿no? Que sea parejo, sea equilibrado todo esto. Y por aquí vienen... ¡Aquí vienen! ¡Uy, uy, uy! ¡Hijo de la chingada! Así ya no pude. Ya no pude. ¡Tómala! Ya se lo reventaron. ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¿Y qué piensan de este mapa, señores? Díganmelo ahí en los comentarios. Y pues, como les digo siempre, ¿no? Si quieren... Si son nuevos viendo mi video, si les gusta mi canal, mi forma de... De... Vaya, de expresarme, de jugar y todo ese pedo. Pues, suscríbanse a mi canal. Los invito. Todos son bienvenidos. Este... Y esta perrera es mía. ¡Ay, güey! ¡Ay! Nos matamos los dos. Pero bueno, defendí el punto. Es lo importante. Este... Suscríbanse. Por ahí dejen sus comentarios, señores. Y saben que siempre trato de... Respondérselos cuando hay tiempo y modo. Vamos a romper el aniseto. Pero antes, nos chingamos a este güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Y! ¡No rompí, no rompí! ¡No rompí, güey! Por este cabrón. No alcancé a entrar a romper. Miren. Ahí fue donde me torció el güey. Pero ni modo. Pero vamos bien, señores. Le estamos poniendo la putiza de su vida. Y... Bueno, pues... Vaya. Esto es bonito. Voy en... En primer lugar. Y no es que no... No termine en muchas ocasiones en primer lugar. Claro que sí termino... En muchas ocasiones en primer lugar de mi equipo. Aunque, pues... No me ha tocado el MVP. En Gears 5. Sí saqué el MVP muchas veces en el Gears 4. Este... Pues obviamente en el Gears 3. Este... Pero aquí en el... En el Gears... Este... ¡Ay, hijo de puta! Aquí en el Gears 5 no he sacado un MVP. Pero... Hasta ahorita, pues... Como les digo, sí he llegado a ser el... El número uno del equipo. Aunque, pues, el... El número uno del equipo contrario, pues, sacó más puntos. Se llevó el MVP, etcétera, ¿no? Y... Pues ahí para que salga el... Eh... Tu Game Tar y lo vean todos al... Al final de la partida, etcétera, ¿no? Pues... Genial, ¿no? Genial. Y más si tienes un pinche... Y... ¿Cómo se le llama? Un movimiento final. No... No recuerdo ahorita el nombre. No se me viene el nombre a la mente. ¿Qué encontraste, perra? La muerte puta. La mataron... ¡Ay, hijo de tu pinche lancera! Pinche lanc... Este güey me la debía... ¡Toma, papá! Ya me la debías, hijo de tu bombísima madre. Y tú, perra, eres mía. Gracias por participar. Buenas noches. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Ya no pude con la tercera. Ni pedo. Ni pedo. Sí me torció la pendeja, miren. Bueno. Me torció, pero sabrosión. Pero vamos bien, señores. Vamos bien. Y este mapa... Espero jugarlo muchísimas veces porque... Me gusta mucho este mapa de Bunker. Aunque les digo que, pues, votan por todos los demás que ya les he mencionado. Y... Pues, es triste, ¿no? Porque, pues... Son mapas que juegan y juegan y yo no sé cómo no se enfadan del... Del mismo pinche mapa. Y tú, perra, eres mía. Eres mía y ya me la debías. Venganza Express. Bienvenido al pueblo de San Venganza, puta. Siempre, siempre me toca esa insignia. ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! Me torcieron sabroso. Pero, ¿vieron qué rápido baja la Lancer? Sí fue la Lancer, ¿no? La que me bajó. Ya ni vi, cabrón. Ya ni vi. Pero bueno. De todos modos, de cualquier manera, la Lancer baja muchísimo, cabrón. Pero muchísimo. Causa mucho daño. No me gustó eso. Pero bueno, miren esta perra. Entró como pinche pedro. ¡Toma, puta! ¿Qué dijiste? No, ya capturé esto. Ya es mío. No, ni mergas. ¿Y tú? ¿A dónde vas, papá? ¡Ay, ay, ay, ay! Me están dando. ¡Quítate, güey! Este cabrón llegó y me tapó. ¡Mátenlo! ¿Dónde están, güey? Ahí está, peleando contra otro güey del equipo. Y... ¿Por dónde? Por acá. Bien. ¡Uy, uy, uy, uy! Hay que capturar, señores. ¡Ay, uy, uy! ¡Ay! ¡Toma, perro! ¡Ay, najeta, puto! Quiero capturar. A ver, munición. Pero primero capturamos. Ahí está. Mira aquel güey lancerando de allá. ¡Qué nena, güey! Llegale, compa. Llegale. Llegale, putito. ¡Órale! ¡Ah! Allá hay unos. Allá hay unos. ¿Qué nadie nos mata? Acá, 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 acá. ¡Órale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Excelente! ¡A huevos, señores! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡MVP! ¡MVP, señores! Ahí está, por fin. ¡El MVP! ¡Yeah, cabrón! Saqué el MVP. Ahí está, vean, señores. Persínense. Persínense. MVP de la partida Ishimura, señores. ¡A huevo! 12 capturas. Ropaturas 3. No fue mucho, pero bueno. Señores, pues yo me despido. Esperando que les haya gustado este video un tanto incompleto. Este, porque hasta que se me ocurrió grabarlo. Porque no les había subido nada de Bunker. Y bueno, espero sus comentarios, sugerencias, sus likes, señores. Este, yo me despido. Realmente que les haya gustado. Cuídense, malditas lobas. Y pues, como siempre les digo. Nos vemos hasta la próxima, malditas lobas desgraciadas. Adiós.